¿En cuál micro lo pudiste detectar? ¿En el mío? ¿En el mío? Uy, se escuchó de fácil ¿Algo se vio? ¿Algo se vio entre los ojos? Ahorita atrás de ti hay algo En tu espalda Si puedes voltear Aguas, ya te dije Están cerca de los otros Están caminando, están caminando, están caminando Si la estás viendo esa luz Te lo juro que hay en la luz ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Corremos riesgo! Una bendición Padre de Dios